Bueno, yo soy José Luis Silvestre, aquí a mi derecha, conmigo, como siempre, ahí, Sergi Martínez. Hola, Sergi, ¿qué tal? Hola, José, muy bien, muy bien. Bueno, Sergi, pues vamos a hacernos la picadeta que ya toca, eh, ya de infam. Pues sí, la verdad que, bueno, las anapas hicimos un poquito porque no había mucho fútbol, pero hoy viene cargadita de cosas. Viene cargadito de fútbol, ¿no? Recordad, ¿no? Pues oye, básicamente es el amor de fútbol, pero también tenemos, Sergi, tenemos un apartado de básquet que viene cargado, ha empezado la temporada y, bueno, un hombre propio, eh, gran capitán, que a mí me mola mucho lo que ha pasado este fin de. Y polideportivo, Sergi, que yo ahí te puedo asegurar, no sé tú, bueno, también, pobre, que me has acompañado algunos, pero no he parado un puto segundo el fin de semana. Ha habido muchísimo, muchísimo polideportivo, como siempre, y, bueno, ahí hemos de estar para contarlo. Pues, amigos, recordaros a todos que nos podéis seguir aquí, pues, a través de Twitch. También nos podéis seguir, si no, a ver luego, pues, en YouTube, en Podcast y, pues, bueno, también en TikTok, en Instagram, pues, darle a seguir, comentar con nosotros. Vemos que tenemos aquí a Guadín, hola, Guadín. Y ahora sí, pues, vamos a empezar, Sergi. A ver, empezamos, como siempre, venimos haciéndola ya cronológicamente y, bueno, pues, ahí tenemos, ¿no? Un derbi amarillo, ¿no? Un Cádiz Villarreal, donde, bueno, pues, es que aquí éramos bastante optimistas, ¿no? Bueno, despedíamos la picadeta pasada diciendo que, bueno, que el Villarreal, pues, oye, nos gustaba. Yo vi que luego hicisteis vosotros, lo podéis ver en YouTube, ¿no? Un vídeo donde valorabas con Arturo y con... Y, ay, no me acuerdo si era con Víctor o con Germán. Quiero con Víctor. Pues, los equipos, la temporada, cómo iban hasta para donde selecciones, y al Villarreal erais un notable, yo también. Así que éramos razonablemente optimistas para este partido. Pero lo cierto es que no han podido sacar más que un empate, que no sé si a ti, Sergi, te salga poquito. Sí, me salga poco, porque ya comentábamos que el Villarreal venía de dos pinchazos. Uno contra el Betis en el campo del Betis, donde perdió. Y luego en casa contra el Sevilla, que no pudo ganar, ¿no? Empataron a uno. Por tanto, este partido era bastante importante, pues, esas aspiraciones a Champions que puede tener Villarreal esta temporada, ¿no? Al final, es verdad que si ves el partido, pues, el Villarreal fue superior al Cádiz. De hecho, bueno, yo creo que los protagonistas, hasta el minuto 70, fueron los porteros. Tanto Ledesma, sobre todo Ledesma, pero también Jerónimo Rulli. Tuvieron, la verdad, que una muy buena actuación los dos porteros. El Villarreal las tuvo, vamos, muchísimas... De todos los colores. Sí, exacto, de todos los colores. Me acuerdo, por ejemplo, una de los Cersos, súper clara, otra de Coquelin. Las tuvo para ganar, pero al final no entró la pelotita. El Cádiz, en la segunda parte, también tuvo alguna clara, pero al final yo creo que lo justo hubiese sido una victoria para el Villarreal. Pero bueno, a veces el fútbol, pues, es así y un empate. Y si ve las estadísticas, si el que no haya visto el partido ve las estadísticas, podrá ver e intuir que el Villarreal fue muy superior, ¿no? Porque al final son seis tiros a puerta del Villarreal, dos tiros solo del Cádiz. Y luego, bueno, pues en la posesión también el Villarreal fue superior y en casi todas las jugadas el Villarreal, pues, tuvo más oportunidades de poder ganar. Y tú, Sergi, no sé, ¿a qué lo atribuyes? Un poco, pues mira, pues lo de siempre. Mala suerte, un partido, la bolita no quiere entrar y acabas empatando frente a un rival a priori más asequible. ¿O, bueno, es que el Villarreal tiene algunas carencias y por eso no está consiguiendo los resultados en Liga que a priori les opondríamos? Bueno, a ver, yo creo que también es un poquito, al final, no tiene a Gerard Moreno, que es el jugador más importante del equipo. Por cierto, a Gerard Moreno, que es noticia, porque se le ha fastidiado un poquito más la lesión. Por tanto, igual está un mes de baja más. Veremos a ver si llega al Mundial, ¿eh? Que sabemos que la última convocatoria no fue por lesión. Pues va a estar ahí, porque estamos a principio de octubre, un mes, principio de noviembre, el Mundial cuando es la segunda semana. El día 10 o 11 es la convocatoria. Entonces va a estar ahí y vemos que están irrumpiendo los Nico Williams, que juegan en la posición de Gerard Moreno, Borja Iglesias. Entonces ahora mismo está pendiente de un hilo su presencia en el Mundial. Veremos a ver, ojalá, porque a mí me parece un jugadorazo. En cuanto al Villarreal, lo que tú comentabas, bueno, yo creo que es un poquito, pues eso, ¿no? La falta de Gerard Moreno, que Dan Yuma no está al 100%. Es cierto que Nicolás Jackson es un buen futbolista, pero para ser la referencia en ataque del Villarreal, yo lo veo un poquito verde, ¿no? Creo que contra Sevilla, pues no estuvo del todo bien. El otro día también estuvo errático, muy participativo, porque es un chico que pone muchísimas ganas, que lucha, que pelea. Pero le falta, pues, lo que tiene Gerard Moreno, lo que tiene Dan Yuma, ¿no? Que es gol. A ver si Dan Yuma se recupera. Yo pensaba que iba a ser titular este fin de semana. No lo fue finalmente. Yo creo que sí que lo veremos en conference. Pero bueno, al final yo creo que lo que le faltó es gol, ¿no? Y cuando te falta gol, la defensa estuvo bien, aunque concedió alguna ocasión, que es normal que concedas. Encima, pues, fuera de casa. Pero lo que es defensivamente el equipo está bien. Lo que pasa es que le falta, pues, esa chispa alante, que es verdad que no la está teniendo en los últimos partidos. Bueno, además, te hablabas de conference porque, bueno, el Villarreal ahora ha jugado liga, pero esta semana también tiene partido de conference, ¿no? Sí. No solamente el compromiso ligero. Villarreal-Austria de Viena será el jueves a las 9 en casa. En casa es en el ciudad de Valencia. El Austria de Viena, bueno, pues, ahora mismo va último en el grupo, va séptimo en su liga. Hombre, yo veo favorito, evidentemente, al Villarreal, pero los dos partidos que ha ganado el Villarreal en esta competición ha sufrido de lo lindo, ¿no? Bueno, pero acuérdate contra los polacos, ¿no? Que fue un partido caótico con un final macho de infarto que costó Dios y ayuda. Bueno, pues, veremos. Oye, yo no sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que le viene bien jugar entre semana así con un estado en que no se acaban de encontrar? Sí, porque, oye, un rival a lo mejor, pues, bueno, asequible, cambias un poco el chiste de competición, tal, y te puede servir para ese revulsivo que no acabas de encontrar. O no porque, joder, te genera más dudas. A ver, si se gana, sí, se pierde, no. No, yo creo que le va a venir bien porque vamos a ir otra vez a la segunda línea del Villarreal, volveremos a ver rotaciones, vendrá bien, por ejemplo, para que Danjuma tenga minutos, 90 minutos, para que coja ritmo, coja, pues, forma física también. Y yo creo que le viene bien, al final, creo que el Villarreal, aunque saque todos suplentes, es muy superior a cualquier equipo de los que tienen en el grupo de la conference. Por tanto, le viene bien, sí, yo creo que sí le puede venir bien. Encima en casa, bueno. Bueno, pues eso será el jueves, ¿no? Es cuando juegan. ¿Y el próximo compromiso liguero, Sergi? El próximo compromiso liguero, por eso decíamos que este partido era súper importante ganarlo, porque es en casa de la Real Sociedad. Domingo a las seis y media, una Real que viene a ganar 3-5 al Girona, que también es un equipazo, que en casa es muy fuerte. Es un partido muy complicado para el Villarreal. Es muy complicado y fíjate que, pues bueno, ya pinchamos frente al Betis, pues en estos partidos rivales directos que hay algo más de 3 puntos, así que, hombre, tampoco interesa mucho que te ganen, ¿no? Todos los enfrentamientos directos tus rivales por plazas europeas, así que, bueno, a ver qué consigue el Villarreal frente a la Real. Y eso, pues, Sergi, no sé si algo más de este bloque del Villarreal o pasamos a... Pasamos al Levante. Levante pasa... O sea, a veces hemos mantenido categoría, pero vamos cronológicamente. Hoy, sí, exacto. Bueno, aquí yo ya, Sergi, es que, bueno, para quien no lo sepa, el Levante juega frente a la Andorra. Nosotros en nuestro podcast, en la pícata de la semana pasada y en nuestro podcast de la voz de Orioles, decíamos que todo lo que queramos con el Levante, que dudas, que tal, pero que el Levante es muy superior. Pero, bueno, es cierto que tú lo veías ahí y decías, oye, juega un juego con la Andorra, que yo he visto jugar y veo que viene mejor dinámica que el Levante. Pero así todos decíamos, hombre, es que no compares plantilla, es incomparable, Levante está en your luz de la Andorra. Pero lo cierto es que ha sido una debacle absoluta, una imagen que, fíjate, yo creo que posiblemente lo muestren las lágrimas de Fati después del partido, de Nafti, perdón, de Fati he dicho yo, madre mía, de Nafti, perdón, perdón, de Nafti después del partido, donde, bueno, yo no sé si esas lágrimas responden a que le han dicho que no ha continuado, ¿no? Pero es que el Levante, fíjate, ya no es tanto los tres puntos, yo creo que ya es la dinámica en que estamos entrando, que creo que es lo que nadie, o sea, lo que decíamos que el Levante no puede entrar en esto y tiene que salir, tiene que salir ya. Sí, yo lo dije en el programa de la voz de Riols, que si miras plantilla, miras 11, el partido es de 0-3, pero eso en el fútbol ni en ningún deporte te va a asegurar conseguir una victoria. Yo no era nada optimista, yo ya lo dije, vi el partido del Andorra contra Granada, vi un poquito también del Oviedo a Andorra, y creo que el equipo me daba más sensaciones de peligro, un equipo más hecho que el Levante, a pesar de que el Levante tiene infinitamente mejores jugadores. Y se volvió a demostrar, el Andorra en casa ha ganado el Granada, ha ganado el Eibar, y eso no es casualidad, son dos equipos que aspiran a subir a primera división y les ha ganado. Y el Levante, es verdad que empezó muy bien el partido con ese gol de Roger Bruguet, que para mí tiene que ser titular junto a De Frutos en las bandas, y luego en la segunda parte el Andorra ya se va arriba, el Levante se mete un poquito atrás, te meten el 1-1 y el Levante desaparece. O sea, no puede ser que con los nombres que tienes, con el equipo que tú tienes, desaparezca así contra Andorra, que recordemos que es un equipo muy bueno, pero que viene de primera federación, de segunda B antiguamente. Yo creo que ya entrenador, tal, no sé qué, pero está ocurriendo como el año pasado, también un tema mental, tal, no puede ser que el Levante vaya con miedo a jugar a Andorra, no puede ser, tienen que ir diciendo, a estos tíos nos los comemos, y no está ocurriendo. No, es una falta de, pues sí, no tienen la mentalidad adecuada, no sabes a qué juega el Levante, yo aún no lo sé, llevamos ocho jornadas, o vamos para la octava creo, y no sé a qué juega el Levante, si es un juego más defensivo, si a veces va al ataque, a la contra, no sé, bloque bajo, bloque alto, no tengo ni idea, y eso que he visto todos los partidos del Levante. Entonces, eso es un problema que tiene que solucionar el entrenador. Yo creo que las lágrimas, sinceramente, del entrenador después del partido, me dan pena, pero me preocupa más que darme pena. Totalmente, mira, yo igual, quiero decir, en lo humano, no sé, pues empatizas con cualquier persona, que no es un delincuente, no ha hecho nada, poder hacer mejor o poder su trabajo, y ya está. Pero dices, macho, es que esa no es la actitud de sacar esto adelante, eh. Lo veo sobrepasado, totalmente. Exacto, exacto. A lo mejor fue un momento puntual, también es verdad que la imagen, pero yo tengo la misma imagen. Sobrepasado es la palabra, y es que cuando una persona está sobrepasada, yo el primero, es que a todos nos ocurre, en momentos dados estás sobrepasado por la situación, y, hombre, te puedes reconducir, tampoco hay que ser tal, pero te reconducir rápido, o que venga otro. Claro, no, es que a ver, al final, me da pena, porque yo creo que el Levante no lo va a destituir esta semana, pero, o sea, si lo acaba destituyendo, que si sigue en esta dinámica, pues habrá una fecha que lo tendrá que destituir, me da pena, obviamente, porque al final, pues es un trabajador que se queda sin trabajo, que se va al paro, eso está claro. Pero al final, este deporte es muy bonito, porque es muy bonito de ser entrenador de fútbol cuando las cosas salen bien, pero es muy cruel, y verlo llorar, es el primero Medinafti que tiene que levantar ese vestuario, y esa imagen que das, yo, mira, en la rueda de prensa, que yo la tuve que seguir por YouTube, ¿no? Ya tardó muchísimo en aparecer en rueda de prensa, pero muchísimo, o sea, casi tres cuartos de hora tardó, y eso es rarísimo, encima fuera de casa, ¿no? Que tienes que volver a Valencia en este caso y tal. Ya tardó mucho y dije, uy, o esto es una bronca increíble, luego ya vi que era por eso, ¿no? Porque estaba totalmente destrozado. Un tiempo para recomponerse. Claro, y ha dicho, no puedo salir delante de toda la gente y con lágrimas en los ojos. Y luego en la rueda de prensa, que pues solo está Carlos Ayad, ¿no? Siempre va el único que viaja fuera de casa al Levante. Le hizo cuatro o cinco preguntas y era todo sí, no, muy monosílabo, ¿no? O sea, lo decía... Una persona que no quiere estar ahí, que oye, pues si le toca, pues intenta que ese trago pase rápido y fuera. Sí, y entonces ya dije, sin ver las lágrimas, que eso lo he visto esta mañana o anoche, ya dije, ostras, madre mía, ¿qué pasa, no? Que estás en la jornada ocho, estás tú pidiendo paciencia y estás de esa forma un poco a la defensiva, un poco, no sé, muy extraño como se presentó en la rueda de prensa, ¿no? Bueno, y tú, Sergi, porque a ver, nosotros aquí de la voz de los ríos, ya sabemos, nuestro compañero Alonso decía, oye, pues tío, yo lo siento mucho, pero creo que si hacemos un mal papel en Andorra, al final esto es una señal de que, oye, pues que esté en la persona no es la adecuada y cuanto antes encontremos a otra persona que pueda hacerlo mejor, pues tiempo que ganamos. Eso era la postura de Andorra, de ahí, de Andorra, de Alonso, es verdad que, de Andorra, que tanto tú, como, oye, pues Javi, ¿no? Que nos lo comentaba la semana pasada, él decía que da igual el resultado, que al margen de eso, que vamos, ¿siete jornadas, ocho? Sí, es que me lío con Primera División. ¿Siete, verdad? Sí, creo que son siete. Pues espérate que te lo confirmo ahora. Bueno, pues da igual, al final es que llevamos siete, ocho jornadas. Ocho jornadas, vamos para el blog. Pues, hombre, ocho ya son, la verdad. Pero bueno, que has hecho un proyecto nuevo, una dirección deportiva ha venido y ha apostado por un técnico. Lo que repetimos semana a semana, aún así, tal vez siga siendo pronto. Pero no mucho más. Es que el crédito del Levante se está agotando. El crédito del entrenador se está agotando. Más que nada se está agotando en el sentido de que, joder, es que hay que subir como sea. Y lo que no podemos hacer es ir de derrota en derrota. Porque eso de derrota en derrota hasta la victoria final solo funciona en el Vietnam de Estados Unidos. Y en el resto, bueno, no funciona. Ahí, bueno, es que el dicho es de victoria en victoria hasta la derrota final. Porque supone que ganaban todas las batallas, pero al final palmaron. Pues aquí, es decir, es que no, así no vamos a ningún sitio. Que en algún momento habrá que ponerle cascabel al gato. Sí, totalmente. A ver, yo decía que no lo tiraba aunque perdiese el Levante, a no ser de que fuese un desastre. Yo las relaciones vuelven a ser muy malas. La verdad que es una decisión muy complicada. No sabría qué tomar. Tal vez si fuese Felipe Millambres, vería el vestuario, ¿no? A ver si creo que el vestuario, porque al final yo no estoy con los jugadores del Levante todos los días. Felipe Millambres sí, al igual que el entrenador. Él notará si están con el entrenador o con no. Hablaría con los capitanes. Oye, ¿qué pasa? Y ya le tomaría una decisión. Desde fuera, pues hombre, es que no puedo decir que Medinaf tiene mi entrenador y que sigo con él a muerte. No lo puedo decir porque no me está gustando ninguno de los ocho partidos. Es que ninguno de los ocho me ha gustado el Levante. Ninguno. En los 90 minutos, en ningún momento. Y, ostras, es que tiene equipo para mucho más. Actualmente estás al 4 del descenso. Que yo lo dije en el podcast. Digo, esto depende de cómo lo quieras mirar. Estás al 5 del ascenso directo, pero al 5 del descenso. Si pierdes, te metes abajo. Porque lo hemos comentado desde que bajó el Levante a segunda. Que esta competición es que ganas tres partidos. Estás primero y pierdes tres y estás último. Es así. La segunda división es así. Entonces, claro, yo entiendo que la gente esté totalmente, vamos, desquiciada porque, vamos, chulo, te quedas a campaña, te quedas a de frutos, soldado, y borra, Pepelu. Y estás a 4 del descenso. Es que eso no puede ser. Y al final, es verdad que, yo qué sé, me da pena verlo llorar, pero el Levante ahora mismo, ya lo hemos dicho, es el Real Madrid-Barça de segunda división. Y eso el equipo no espera. Que, bueno, el club está por encima de cualquier persona. Es decir, eso no quiere decir portarse mal con nadie, pero que nadie es... O sea, el único imprescindible es el Levante, como es el Valencia y el Barça y el Madrid y los demás son gente que está trabajando ahí. Y que, oye, gracias por su trabajo. Punto. Sin rencor, ni más ni menos. Pero que hoy estás y mañana no, pues como es la vida. No sé, yo lo veo muy complicado, tío, porque tú también lo has dicho. Es que este hombre no viene del cielo. Este hombre es una apuesta del hombre fuerte en el área deportiva de Felipe Miñambres. Entonces, que él se lo cargue, que es lo que tendrá que hacer si esto no repercute ya, o sea, no se le dará una vuelta radical ya, pues, joder, te está desacreditando. Te está desacreditando. Y, joder, es que también la postura de todo, ¿no? De la Dirección General de Go Catalán. Es decir, bueno, me mantengo ya aquí. Apuesto por Felipe Miñambres, que es un tío en el que creo que tiene ese trabajo. Este hombre será tu entrenador y a los nueve jornadas, todo por hacer. Es complicado. Es decir, evidentemente, vamos, yo creo que es por sentido común de gestión de grupos. Solo lo van a hacer cuando vean que es un último recurso. La pregunta es si no estamos ya en el último recurso. A ver, no sé, yo creo que el club lo va a mantener, pero es verdad que el próximo partido ante Racing en el Ciudad, ya puede salir el equipo a atacar y crear dos, tres, ya no digo meter dos goles en diez minutos, no, no, no. Crear ocasiones en los quince, veinte primeros minutos, porque si no, el Racing que visita el Ciudad se va a aprovechar de la situación de que van a haber pitos desde el primer momento, de que si el Levante empieza a tocar atrás sin sentido, a meterse atrás, van a pitar al equipo, van a pitar al entrenador y va a crear nerviosismo, los fantasmas del pasado. Y esperemos que no, pero puede no ser una victoria del Levante si eso sucede. Entonces, a ver, yo ya, si contra el Racing... ¿Cómo ves al Racing, a ver? A ver, el Racing ha empezado fatal, es que está prácticamente igual que el Levante, lleva tres partidos seguidos sin conseguir la victoria, su última victoria fue contra el Sporting, justo en la misma jornada que el Levante, que el Levante 4-1 del Villarreal, pues esa jornada el Racing ganó 0-2 en casa del Sporting, que tampoco es fácil, eh, ganar en el Molinón. Pero yo veo a un equipo que acaba de subir de primera red, de primera federación, no veo tan equipo como si veo a la Andorra, que es la misma situación, que vienen de segunda B o de primera federación, como quieras llamarle, pero al Racing lo veo un equipo menos hecho, la Andorra al final tiene pasta, porque tiene pasta. El señor Piqué. El señor Piqué y se ha reforzado bien, el Racing no. A mí me mola bastante la camiseta de la Andorra, eh, ahí con su bandera. Está guapa, está guapa la camiseta de la Andorra. Yo tengo un amigo que se la ha comprado. Está chula. Sí, está guay, está guay. Y nada, eso, y encima del estadio, a ver, es muy pequeñito, pero también mola ir con ahí unos fotones, pues luego ve las fotos. Sí, que está en las montañas de fondo. Está muy guayado. Sí, sí, muy parecido. Pues nada, a ver, yo contra el Racing creo que el Levante es superior, obviamente, y creo que va a ganar. Y yo no sé, es que claro, yo digo, no sé si es bueno que gane, porque vas a aguantar a Medinafti. Yo creo que sí, tío. Ya, ya, pero es que no veo al Levante, no sé cuál es su siguiente partido. O sea, tú eres ya de los que piensas que, mira, que palmemos del todo y nos carguemos al entrenador, porque ya crees que lo mejor es deshacerse de él cuanto antes. No, no, no. Es una palabra mal, suena mal, destituirle él, sí. No, no, yo quiero que gane el Levante, luego vas a Miranda, a Ebro, contra Miranda, es un campo muy difícil, pero también creo que el Levante es superior. No sé, yo creo que va a ganar este fin de semana, esté en Afti o no esté en Afti en el banquillo, que yo creo que sí que estará. Pero ya te digo, espero que el Levante salga al ataque. Yo si fuera jugador de Levante. Y a decir, venís al shootout y vais a perder. Si empieza con los miedos, las dudas, las imprecisiones, no veo ganando el Levante. Claro, totalmente. Es que yo si fuera Iborra, diría, aquí salimos a muerte. Y luego que sea lo que Dios quiera, pero lo que tú dices, es decir, objetivo que en el minuto 20 vayamos 2-0. Vamos a intentarlo, porque si no es verdad que se complica, tal, no sé qué, se alarga el partido. A lo mejor la acabas ganando, pero ya es un patimen, macho, tal y como estamos. Pues sí, pues nada, ese es el próximo partido del Levante, Levante-Razin, es el 9 de octubre, a las 6 y media por la tarde. Y va a ser el partido a las 12, lo han cambiado al final para ponerlo por la tarde, 6 y media en el shootout. Yo creo que el 9 de octubre de San Dionís nos echará una mano, ¿no? Pues eso, espero que le echen una mano al Levante, porque la necesita. Bueno, pues esto respecto al Levante, Sergi. Y ahora, bueno, pues vamos a hablar, pasamos a hablar del Valencia, ¿no? Exacto. De tu Valencia. Donde, bueno, yo, mira, bueno, sí que vi un poco el partido, sí que estuve viendo el partido mientras estaba comiendo, y donde estaba comiendo estaba de fondo y lo estuve siguiendo, no con la atención que me gustaría, pero sí lo suficiente para, pues bueno, para ver la dinámica general del juego. Y yo tengo el corazón partido, porque me da la sensación de que el español posiblemente fuera un poquillo mejor, pero creo que el Valencia no se merecía perder tampoco. Así que, por desgracia, con un empate, o sea, decir, con un empate lo doy por bueno y por justo y gracias. Y eso, o sea, no vi a un mal Valencia, pero vi a un español que llevaba la iniciativa del juego, quitando los arreones del Valencia al final y tal. O sea, esa es mi lectura, no sé tú cómo lo viste. A ver, yo creo que el empate es justo. No lo doy por bueno, porque el Valencia este partido lo tenía que haber ganado, de hecho. O sea, yo lo doy por bueno a posteriori, tal y como se dio el partido. Sí, sí, pero ya te digo, el Valencia, lo dijo Atuso antes del partido, es una final y las finales se ganan y el Valencia no la ganó. El Valencia tiene un calendario muy complicado, lo dijimos en Comando Che ya, antes de, bueno, en este programa semanal. Justo los cinco partidos antes del parón del Mundial, es que mira, te lo voy a poner, yo lo voy a decir, porque, o sea, es que son súper complicados para el Valencia. Entonces, si no ganas este tipo de partidos, puedes llegar al parón del Mundial, que es un mes y medio, pues muy cerca de, o mitad tabla o muy cerca del descenso, o lejos de Europa, ¿no? Que al final yo creo que ese tiene... Es una lotería, de a ver cómo vuelven, a ver quién viene bien, a ver quién se lesiona, a ver quién viene desfondado. Mira, el último partido es el fin de semana, el 9 de noviembre, ¿vale? Voy de, para atrás, ¿vale? 9 de noviembre es el fin de semana, Valencia-Betis, antes tienes Real Sociedad-Valencia, antes tienes Valencia-Barça, antes tienes Valencia-Mallorca, antes tienes Sevilla-Valencia, y luego Valencia-Elche y Osasuna-Valencia, que es el siguiente partido. Y después de, justo después del parón, Villarreal-Valencia. Entonces, 12 puntos. Es un partido muy, o sea, es un partido clave, si miras el calendario que te viene por delante, sobre todo en el mes de octubre, bueno, este mes, finales de este mes, y principios del mes que viene. El Valencia, ya yendo al partido del español. A mí, en la primera parte, me gustó el Valencia, creo que en la primera parte del Valencia, debió irse ganando, a la primera, o sea, al descanso. Creo que tuvo ocasiones claras, como la de Samuel Lino, cara a cara, tuvo otra, Cavani, creo que mereció ir ganando. Luego, metes el 0-1, y luego el Valencia, a los 3 minutos, te meten el 1-1, y aquí ya viene el factor, experiencia, oficio, como decía Bordalás, que yo creo que a la gente le sonará esa palabra, de oficio, que muchas veces, lo repitió Bordalás el año pasado. Pues te meten el 1-1, el equipo desconecta, ya no saben dar un pase de aquí a la ventana, te meten el 2-1, cantadón de Mamardas Vidi, y luego ya al final, la reón final, suerte, te aparece ahí la virgen, porque es un despeje de comer, que el portero del español comete una de las cantadas del año, error del portero del español, y metes el segundo. Yo creo que el Valencia no merecía perder, creo que el empate, viendo las ocasiones en total, viendo el partido en los 95-96 minutos, el empate es lo justo. No me parece, me esperaba más del Valencia, sobre todo, que con el 1-1, no desapareciese el equipo, que es que vimos la peor versión del Valencia, en esos 10 minutos posteriores al 1-1, y encima te meten ese 2-1, con un error en el pase, entre Hugo Guillamón y Nico González. Gattuso empieza a decir cosas en rueda de prensa, que la gente... Que te recuerdan a Mordalás. Sí, ya dijo, bueno, ahí me pareció fenomenal, el mensaje que lanzó, justo después de cerrar el mercado de fichajes, de, esta es la mejor plantilla del mundo. Me parece perfecto. Vale, todo el mundo sabe que no es la mejor plantilla del mundo, pero el entrenador lanza ese mensaje, cara a la galería, de locos. Pero ya, que dijo ayer, yo no puedo ir al supermercado, y pagar 20 euros, y comprar experiencia. La experiencia se hace jugando, claro, lo que tiene, tener un medio campo, que la media edad son 19 años. Es lo que tiene. Luego, Cádiz dice también, pues que no puede ser que el Valencia cambie por temporada 6-7 jugadores, que es lo que lleva haciendo durante los últimos años. Un matiz, a la rueda de prensa, un matiz de una pregunta para ti. ¿Tú crees que lo dijo porque lo quería decir, o un poco los periodistas le llevaron, y al final acabó diciendo eso, que no era el mensaje que quería trasladar? Yo tengo alguna duda ahí, no sé. No, si no lo traslada, no lo traslada. Si no lo quiere trasladar, no lo dice. O sea, el Gattuso ha estado en 100.000 ruedas de prensa, y sabe como capotear a la prensa. Sí, pero también es un tío muy emocional, ¿no? Sí, es emocional, pero mira, en Vallecas, yo estaba en Vallecas, y tú tenías que haber visto cómo se fue, del banquillo al vestuario, cagándose, vamos, en todo lo cagable. Llegó a la rueda de prensa y dijo, la culpa es mía. Ya. O sea, es un tío que es temperamental, se ve en el banquillo. Bueno, no es un loco, se piensa lo que dice. Pero sabe lo que dice. Es que el tío trasladó el mensaje que quería. Claro, trasladó el mensaje. Pero que no es que hubiese más capado. Y aparte, es que no lo puede negar. O sea, es que al final y al cabo, tienes chavales que hubo Guillamón, 19 años, 20, el otro, Almeida, 19. Y eso lo tiene que decir un entrenador. Porque estamos diciendo justamente, ya sabemos que el... O sea, nosotros, nosotros, los periodistas, los aficionados, los analistas, ya sabemos las muchas cadencias de la plantilla. Pero nos gustaba que el entrenador dijera, bueno, este es mi equipo, estos son mis jugadores, y a muerte con ellos. Porque también, oye, ¿qué va a hacer un entrenador? Si a mí no me gusta abordar las que los criticara. Es decir, es que ya estoy yo para criticarles, pero no tú, joder. Bueno, a ver, Bordalás, hubo momentos que los criticó, pero tenía razón. Vale, pero a mí no me gustaba. O sea, me gustaban mucho el guardo Bordalás, pero precisamente eso, pues no. Creo que un técnico también es el líder del vestuario, y como líder, pues joder, tienes que defender a tu equipo, macho. Ya, lo que pasa es que no puedes obviar lo obvio. O sea, no puedes decir, Gattuso salir y decir que, bueno, pues el equipo, ha tenido una desconexión. Esa desconexión viene porque le falta experiencia, que a mí me parece precioso. André Almeida me parece un jugador que va a ser un pepino de futbolista. A mí Hugo Guillamón me gusta, aunque no estuvo bien. Me gusta el Aymoriva. Me gusta también Nico González. Pero las cosas son como son. Ayer en los Asuna se planta en el Bernabéu, y tiene a Unai García, que tiene más años que mis padres. Tiene a Lucas Torró, que también tiene mucha veteranía. Tiene a Brassanac. Tiene gente que lleva muchos años en primera división y que saben manejarse, y el Madrid te embotelló atrás y sabían cuándo perder el tiempo, sabían cuándo tenían que pegar una patada, cuándo quejarse al árbitro. Eso se tiene jugando partidos. Pero, Sergi, yo creo que le podemos dar mil vueltas, pero además tú lo has dicho un montón de veces, aquí en la Picadeta, en la Bodo de Comandoche, no hay más cera que la que arde, en el sentido de que, jolín, ¿por qué al Valencia le está costando tanto ganar fuera de casa? Que es evidente y clamoroso. Pues en gran parte es por eso, pues porque, joder, es un mediocampo muy joven, muy falto de experiencia, muy blandito, y que si no te viene el partido rodado, pues estás jodido. Y en casa, pues gracias a Dios, oye, la verdad es que son buenos jugadores y han conseguido sacar los partidos adelante, pero nos va a ocurrir lo mismo en cuanto venga un equipo por culero a tu casa y no seas capaz de sobreponerte. Pero esta es la plantilla que tenemos, que eso no lo vamos a cambiar. Tú también lo decías, oye, a mí es una plantilla que creo que tiene buenos jugadores, pero que nos va a dar para estar, pues a lo mejor luchando por la séptima plaza. Quiero decir, no está rindiendo mal, está rindiendo al nivel que tenemos, posiblemente. Es que a mí no, por eso, a mí no me sorprende el partido que vi en Vallecas, no me sorprende el partido que vi ante el Español, lo que pasó en esa segunda parte con el 1-1, no me sorprende. Y lo llevo diciendo aquí desde que empezó la temporada, el Valencia tiene una plantilla para mí, del séptimo al décimo. ¿Quién diga que está para el Champions? ¿Por qué ser Valencia? Bueno, pues allá él, y me alegro muchísimo, y a quien quiera engañar, que le engañe. A mí no me van a engañar. Yo veo jugar simplemente al Villarreal contra el Cádiz, y es que el Villarreal tiene seis ocasiones clarísimas para meterle seis al Cádiz, que si está acertado le mete cuatro al Cádiz, porque eran clarísimas. Y Ledesma tiene muchísimo mérito. Veo un equipo hecho. Veo a los Asuna, porque tú dices, no, es que el Valencia tiene mejor equipo. Sí, pero es que los Asuna lleva cuatro o cinco años con el mismo entrenador, y ayer daba gusto verlo en el Bernabéu. Daba gusto, y veremos el viernes, qué es lo que pasa, porque esta plantilla tan joven va a ir al Sadar, que es un campo donde se aprieta muchísimo la gente, es una afición que está muy a muerte con el equipo, están haciendo un inicio de temporada perfecto. Oye, que igual vamos y le metemos cuatro, como el año pasado. El año pasado dijimos lo mismo, y le metimos cuatro. Ojalá. Sí, además recuerdo ese programa, que éramos todos muy cautelosos, y luego... Pero no lo veo. Yo tampoco lo veo, es verdad que es un marrón. O sea, es que siempre es un marrón y al Sadar, y para este Valencia, en esta situación, es un marronaco. La opción que tenemos es que te salga todo bien, que las que tengas las metas. Que te adelantes, que les obligues a abrirse más, con lo cual tengan más hueco, puedan combinar, y les metas cuatro ojalá, pero si no, si se van al barro, pues estamos jodidos, porque nos cuesta. Y los Asuna tienen oficio. Es que al final es eso. Al final es así. Ayer pues... Y siempre decimos, que esto es un deporte donde el rival también juega, también tiene ganas, y los Asuna tienen un buen equipo. Los Asuna tienen un buen equipo, que sí, que no tiene el equipo para entrar en Champions, pues obviamente no. Pero un equipo correoso, que sabe a lo que juega, que en casa es muy fuerte, va a costar. Que el Valencia la va a tener, claro. O sea, los Asuna es un equipo que juega muy al ataque, muy al ataque, pero también concede atrás. Contra las españolas tuvimos, lo que falla Samuel Lino, delante de Álvaro Fernández, no lo puede fallar. Si eso lo metes, te pone 0-1, la cosa cambia. Es que, claro, dentro de un partido, hay tantas acciones, que si estás acertado, puede cambiar de un lado para otro, que es determinante, y eso pasa contra el Español, contra el Osasuna, o contra quien quieras. Contra el Getafe, pues sí, igual el Valencia, si esas tres, no mete gol en el 15 minutos, pues igual vemos otro tipo de partido. Es que... No. Oye, Sergi, te quería preguntar, de este partido, bueno, primero, ya hemos dicho, el problema para ganar fuera, la bisoñez del medio centro. Mira los goles, Paulista y Cobert, ¿te sorprende? Que sean precisamente los defensas, los que hayan sido los anotadores, o bueno, no ser del juego, sin más. Creo que el Valencia tiene que aprovechar el balón parado más, ¿vale? Porque tiene jugadores que van bien de cabeza, y son altos, y creo que es una... Creo que ahí Gattuso tiene que hacer hincapié, porque el balón parado puede ser determinante, en cualquier partido, y creo que el Valencia tiene potencial, con Diakabi, con Paulista, con Cavani, con Nico, que también es alto, si juega. Creo que tiene jugadores que pueden ir bien de cabeza, y hay que aprovecharlo más. A ver, es que el segundo gol, lo puede meter comer, como si lo puede meter más mal la pili, ¿no? Porque es un cantadón del portero. pero lo mete el defensa. Sí, ya, pero que me refiero, que no es una acción que diga, buah, se ha ido de tres, o de cabeza, ha sido un despeje que acaba en gol, pero lo de Paulista sí, por eso digo que, lo de Paulista sí que me paro más ahí, porque es una acción parada, un córner, que creo, que puede aprovecharlo más el Valencia, de lo que lo está aprovechando. No me gusta ese gesto, que tiene Paulista, ¿vale? Es un gesto, haciéndose así, tapándose los oídos, luego explicó que era porque ha recibido muchísimas críticas. Ah, sí, pues yo pensaba que era, no sé, con el rec, ¿sabes? Sin más, sin más. pues, pues yo pensaba que era una celebración un poco normal, no le di mucha vuelta, de hecho, en mi vídeo de YouTube no lo comento, porque pensaba que, bueno, pues era, yo qué sé, una celebración para su hija, ¿vale? Yo qué sé. Pero luego explicó su celebración y dijo que era porque era, porque la habían criticado y tal. A ver, yo le quiero decir a Paulista, ¿vale? No sé si estará viendo esto, no lo imagino, ¿vale? No creo. Bueno, en Instagram hay que reconocerlo, sí que lo comento a veces. En Instagram sí que nos ve un poquillo. Interactúa. Interactúa. Pero bueno, yo le quiero decir a Paulista que no está para hacer ese tipo de gestos, no lo está, porque Comer le ha pasado por la derecha, no, no, ni esta temporada, ni la anterior, ni la otra, ni la otra. Bueno, yo Paulista el año pasado estaba casi siempre lesionado, claro, estaba casi siempre lesionado, que él no tiene la culpa de que se lesione, pero bueno, que no ha jugado todos los partidos, ¿no? O sea, es que se ha tirado... ¿Pero era porque le criticaban los aficionados valencianistas o porque le estaban criticando en los... No, eso va al entorno del Valenciano, no exactamente a los aficionados ni a los periodistas, sino porque él dijo, porque he recibido muchas críticas. no sabía si era porque en el campo le estaban silbando, Claro, yo es lo que he puesto por Twitter, lo siento por los aficionados de la Puerta Bonita, que no voy a pasar por ahí porque me van a matar, pero no es lo mismo ponerse la camiseta de la Puerta Bonita que ponerse la camiseta Ayer Benzema hizo mal partido. ¿Tú has visto las reacciones de la afición de Real Madrid? Que no digo que estén bien, Escucha, Sergi, no, no es que ha pasado. Bueno, pues ayer Benzema falló un penalti, Benzema viene una lesión, lleva... Es verdad que no ha empezado bien la temporada, que también empezarla como la acabó. Pues ya le están llamando gordo, también en los medios de comunicación, le están diciendo que ya no está para Real Madrid por un partido que ha hecho mal, Karim Benzema. Yo eso me parece fatal, ¿vale? Me parece fatal, pero es lo que tiene, la exigencia que tiene es ponerte la camiseta de Real Madrid. Varane decía, pues es que he ganado la Champions y voy por la calle al día siguiente y me dicen, ahora por la decimoquinta. Claro, es que eso es ponerte la camiseta de Real Madrid, ¿sabes? No recordarte... Es que me parece fatal que vamos... A mí también me parece fatal Benzema ahora. Claro, pero es que Paulista no es Benzema, Paulista no está dando rendimiento de Benzema, entonces Paulista llevas tres años que uno ha jugado quince partidos, que el otro, Valencia, los otros dos, Valencia casi desciende, entonces lo que tiene que hacer es trabajar, jugar como jugó el sábado, que por cierto no duró los 90 minutos, ¿vale? y ganar y callarte. ¿Te sorprendió su titularidad? A ver, es que Comer llevaba dos entrenamientos con dolor en el tobillo, por tanto no me sorprendió. Si llega hasta el Comer bien al 100% y pone a Paulista antes, sí me hubiese sorprendido, pero como no estaba bien Comer, pues entendí la... De hecho lo comentábamos aquí el viernes en Twitch que podía ser titular a Paulista. Pero no me gustó ese gesto si va dedicado a la afición, porque encima la afición aquí a Paulista si no vamos a tratar como un dios a Gabriel Paulista. Pero como un dios. Pues a mí es así tampoco. Me gustaría saber también con él si realmente va a entrar a un entrenista, macho, porque... No, es que lo dijo él. Pues me parece fatal, no tiene ningún sentido. No te han dicho nada y encima eso, que tú estás ahora para callar y trabajar. Bueno, siempre, ¿no? Y aparte... Al final su respuesta tiene que ser en el campo. Claro. Es lo más inteligente que pueden hacer. Y aparte, si las críticas lo relacionan, por ejemplo, nuestro programa de Comando Che, ¿vale? Que no lo creo, pero bueno, a los medios de comunicación, ¿vale? Nosotros, tanto Álvaro como Arturo como yo, que somos los que más estamos habitualmente en ese programa, decimos lo mismo. Es que el mejor paulista, o sea, el mejor central para nosotros, a nivel general, es paulista. Pero ahora mismo no está para ser titular en el Valencia. Que no estamos diciendo que sea malo, pero a veces hay jugadores que no están bien físicamente. Ni siquiera es una... Es decir, si fuera jugador profesional... Es que yo creo que eso es lo que se le ha hecho a paulista. A mí ni me sentaría mal, entiendo. Si estás hablando así, es decir, si estás, oye, valorando mi juego en un momento y piensas que a lo mejor hay una alternativa, pues tío, es que eso forma parte de mi trabajo. No sé. Por eso, que no me gusta ese gesto si va a la gente, la verdad. Como si yo soy profe y yo soy profe y me dice, pues mira, me gusta más cómo lo da el profesor de al lado. Pues ya está, tío, gracias por decírmelo. Es que va en el sueldo. ¿Qué hace guay? ¿Qué te gusta? Y lo intento hacer, aplicar para mejorar, tal, pero no me puedo enfadar porque un chico, si me lo comenta así, ¿eh? Claro, claro. Eres un burro, ni a otro. Claro, claro. Pero yo creo que la gente nunca la ha pitada en Mestalla y siempre se ha portado bien con él. Que sí, joder, que hay dos o tres energúmenos que le dicen por Instagram o por Twitter, eres un perro, no sé qué. Bueno, pues entonces, cuando haces así, sales y dicen, mira, se lo dedico a Pepe, a Luis y a quien quieras, pero no es el caso. Bueno, pues ya de Paulista ya está. Oye, por cierto, ahí estamos viendo la segunda titularidad de Cavani. No sé si te sigue pareciendo precipitada con esto que busca el entrenador de... No sé si lo que está buscando justamente es que un tío maduro sirva como... Como cuando pones una manzana podrida y poderar demás, aquí como pones una pieza madura y sirve para acelerar el proceso de madurez de los demás. A lo mejor está buscando ser entrenador, pero bueno, no sé si te sorprendió la titularidad. Yo creo que ya nadie, si ya lo puso otra vez, pues ahora también. Y bueno, ¿y qué tal? Si lo viste un poquillo mejor o bueno, todavía crees que le falta. Bueno, Cavani si está 100% va a ser titular siempre. Es verdad que, bueno, pues igual ahora mismo está mejor... Bueno, iba a decir Marcos Andrés, pero Marcos Andrés lo que salió y lo expulsaron es para tenerlo en el banquillo el próximo mes. Y para mí, Hugo Duro, pues es verdad que está mejor físicamente que Cavani, pero es Cavani y juega porque es Cavani. No tiene más. Al final, no hizo un buen partido Cavani. Yo no voy a matar a Cavani ya. O sea, es normal, no ha hecho pretemporada. Si mira a Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo que no ha hecho pretemporada tampoco, que tiene la misma edad que Cavani, pues le está costando, ¿no? Y es Cristiano. Pues aquí a Cavani, que también es un pedazo delantero, pues le está costando también. La única forma de coger ese ritmo de competición y físicamente, jugando. 70, 75 minutos, 60, depende del partido. Y eso es lo que está diciendo Batuso, recuperar a Cavani. Y recuperando a Cavani es jugando. Y ya está. Es verdad que se está siendo un poco injusto, pues, con los Hugo Duro, con los Marcos André, porque Marcos André venía de mojar, ¿no? Contra el Zeta también. Pero al final, lo que tiene cuando el Valencia hace un gran esfuerzo económico por este futbolista, y es como, pues mira, hemos dicho antes lo del Madrid, ¿no? Benzema ahora está mal. Oye, pues igual merece la titularidad Rodrigo de delantero, pero va a jugar Benzema. Es que... Pero escucha, yo si fuera entrenador del Madrid, es que también pondría Benzema. Pues aquí igual. No lo siento por Rodrigo, es, tío, no sé, ya tendrás tu oportunidad, o sea, tienes tu oportunidad, pero ya tienes, joder, es que todos los días, cada partido juegan y pues tío, la temporada es muy larga, ya veremos. Ya lo dijimos, cuando vino Cavani, la única forma de que Hugo Duro o Marcos Andrés sean titulares, es que Cavani no meta un gol, se vaya en el minuto 70, tú salgas y metas dos, metas uno, siguiente partido, pues metas otro, así es la única forma de que Gattuso dirá, hombre, al final, tengo que poner a Hugo Duro porque no para de meter goles, y el otro no mete uno. Un Griezmann. Sí, pues sí, al contrario, un Griezmann sale en el minuto 60, pues Cavani que se vaya en el minuto 60, y Hugo Duro sí, pues es el caso de Griezmann. Bueno. Pero bueno, nada, es que Cavani, Próximos compromisos, ¿no? Ya del Valencia, a ver. Sí, Próximos compromisos, como hemos comentado, es el viernes a las 9, Osasuna Valencia. Bueno, pues... Ya lo hemos dicho todo, yo creo, es un partido complicado, Osasuna viene muy bien, encima viene de empatar en el Santiago Bernabéu, va a costar. ¿Que podemos ganar? Sí, ya lo hicimos el año pasado y sobradamente. Yo no soy optimista, pero bueno, yo siempre soy pesimista, ¿verdad? A veces me equivoco, veces no, en el caso del Valente pues he acertado, pero aquí no soy optimista. Ojalá, eh, quiero que hagan el Valencia a 0-6, pero no lo veo. Yo digo aquí lo que pienso y mi verdad. El perfil de equipo, Sergi, que a este Valencia le viene mal. Es que es una movida ir a jugar ahí. Pero bueno, pues oye, a ver, a ver si vamos madurando y a ver si lo consiguen. ¿Cambiamos de bloque? ¿Hablamos del Elche? Vamos a hablar del Elche, a ver, el Elche, es que, ¿cómo era? Porque cada equipo tiene sus problemas, ¿verdad? A ver, Elche, esto sí que lo clasificaría ya, no sé si estás de acuerdo, como la primera final, ojalá sea de muchas, porque voy a decir que las va sacando adelante, de Francisco. Y ahora sí que creo que os saca un buen resultado o se acaba la era a Francisco, a lo mejor injustamente, pero es que está en una situación pareciendo como lo de Levante, es decir, pues a lo mejor el técnico, no, de hecho aquí el técnico sí que ha demostrado que vale, tal, pero no das con la tecla y no puedes ir, no puedes esperar que yendo de derrota en derrota consiga la victoria final y algo habrá que hacer. Así que no sé, yo creo que es la primera final de Francisco, no sé si tú lo ves así tan ultimátum o no. Bueno, al final, sí, lo veo así porque ya le están cuestionando su puesto en rueda de prensa, de hecho en la última rueda de prensa previa a este partido se lo dijeron literalmente, peligra tu puesto. Ya en un par de semanas, en un par de jornadas, creo yo, está en la octava, por la séptima, la sexta, ya está ahí en el candelero. Y bueno, a ver, yo creo que el ECHE de aquí a fin de temporada son todos finales. Pobre. Así de claro, juegue contra el Rayo o juegue contra el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu o el Barça en el Campeón. Por lo menos las de casa, ¿verdad? No sé. Bueno, el Barça en el Campeón ya juega. Sí, sobre todo las de casa, evidentemente, pero es que es verdad que el ECHE ahora mismo va último con un puntito solo. Son ocho jornadas, bueno, siete jornadas, esta va a ser la octava. Es que, claro, soy optimista de cara a este partido. Pues no mucho, es que a mí el Rayo me mola cómo juega, me mola cómo juega y me mola mucho cómo juega en casa. Mi último partido fuera de casa fue contra el Valencia, ¿no? Y vi un Rayo que fue muy superior al Valencia que si tiene jugadores, que tiene jugadorazos, pero si tiene jugadores de más calidad, el Valencia le mete cuatro en la primera parte. Cuatro. Entonces, si vemos ese Rayo y si vemos a un ECHE muy parecido a ese Valencia, le pasa por encima. No, no, le pasa por encima. Yo espero ver al mejor ECHE. Comentábamos aquí el viernes qué alineación podía sacar Francisco, era la duda Omar Mascaray, que es muy importante para el técnico. No viaja finalmente, no sé por qué está lesionado. Pedro Vigas tampoco viaja, tiene jugadores importantes que están fuera. Gonzalo Verdú, que fue expulsado en el Camp Nou, por tanto, tampoco va a estar en el verde esta noche. Tiene jugadores importantes baja y aparte, jugadores importantes que tiene para jugar no están a su mejor nivel. Lucas Boye lleva cero goles. Este año. Y viene una lesión y no está viendo mejor Lucas Boye. Pastore sigue lesionado. Yo lo de Pastore lo siento mucho. Ha jugado lo mismo que tú díos, Manchor. Sí, tiene mucho nombre, la gente está muy ilusionada porque es un jugadorazo y tiene muchísima calidad pero es que yo creo que está ya en el ocaso de su carrera pero ya ha fundido a negro. Entonces, no me, no sé, luego Roger tampoco está cuajando, no sé, parece que no esté muy bien acoplado al equipo. Alex Boye empezó muy bien, ahora ha pegado un bajón al igual que el equipo. Pere Emilla, no estamos hablando de Pere Emilla ni de la picaeta. Ha pasado ahí del pare Emilla a... Pero es que no estamos hablando de nadie, de leche. Es que se juntan lesiones con bajo momento de forma, con, no sé, concesiones muy fácil, muy blandito. Lo que pasa es que todo lo que tú quieras pero, joder, algo tienen que hacer. No se pueden permitir ir a casa de, ir a Vallecas y decir, bueno, pues a ver qué pasa. Hostia, es que van últimos, es que tienen que salir a muerte y buscar esa reacción que, yo creo que contra el Barça no dieron una mala imagen. Se pueden aferrar a eso de que, a pesar de todo, tienen algún argumento, pero tienen que hacer lo mejor posible para que las cosas buenas que en algún momento se les ha visto brillen y las malas no sean tan latentes, macho. Sí, soledad de ese esfuerzo en defensa. Yo creo que este parón de selecciones que no han destituido a Francisco, cosa que yo me alegro porque sí, creemos que era bueno para el Elche, que han tenido 10 días o más de 10 días, dos semanas. Creo que hayan tenido, pues eso, dos semanitas, bueno, una semanita y media para poder preparar bien el partido, para hacer conjura también de vestuario y hacerse fuertes en defensa. Es que lo principal del Elche, yo siempre digo lo mismo, creo que el Elche de medio campo para arriba tiene un equipo para no sufrir, pero la defensa, no digo que sea mala porque es la misma que el año pasado, pero es verdad que bien sea por expulsiones como en el Camp Nou en el minuto 12, bien sea por lesiones como hemos comentado de Vigas, pues no está teniendo esa fortaleza defensiva que sí la tuvo el año pasado cuando llegó Francisco. Entonces, creo que a ver si este palón de selecciones ha servido para cerrar ahí filas y salir al campo del rayo, estar bien repregaditos atrás y a las contras, matar con gente como Tete el Molente rápido por banda, al escollado y a ver si vemos un Luka Boye que el año pasado se le caían los goles y este año pues no está ahí enchufándolas. Pues bueno, pues mucha suerte a ver si sale con algo positivo de Vallecas, lo que el Valencia no consiguió, pues a ver si lo consiguen ellos. Bueno, pues hasta aquí el bloque de fútbol, Sergi. Sí, vamos a comentar si quieres la liga femenina. Vamos a la liga F. Vamos a poner aquí una fotito del Levante porque el Levante va como la luz, o sea, es una locura el inicio de temporada del Levante Unión Deportiva. Vamos a comentar los partidos, sabemos que está como siempre decimos Levante, Valencia y Villarreal. El Levante ganó 2-1 al Atlético Madrid, que es un transatlántico en el fútbol femenino español, pues consiguió la victoria 2-1. Un partido cómodo, pero que al final del partido el Atlético Madrid metió en el tramo final ese 2-1 y hubo un poco de nerviosismo, pero al final el equipo granota que consiguió la victoria. Un Valencia que visitaba el Sporting de Huelva, 0-0. Bueno, siendo fuera de casa no es un mal resultado después de haber ganado al Sevilla, que fue un buen resultado la jornada anterior, pero es cierto que, no sé, Sporting-Huelva para mí es un peor equipo que el Valencia, pero bueno, fuera de casa, bueno, lo damos por bueno. Y el Villarreal que pasó literalmente por encima del Alavés, le metió 4, 0-4 fuera de casa, así que muy buen resultado para las chicas del submarino amarillo. Ahora mismo tenemos a los inmortales, que tenemos allá al Levante, Barça-Levante, que tres partidos, tres victorias con nueve puntos. Luego tenemos siguiente al Valencia, octava posición con cuatro puntos de nueve posibles. Tenemos al Villarreal décimos con trece puntos. Así que esa es la clasificación de la Liga F, que en el descenso está el Alhama Club de Fútbol, que es un equipo bastante flojito, y el Deportivo Alavés, que también ha empezado fatal la temporada. Recordemos que no hay jornada este fin de semana, porque está la selección española con toda la polémica. La polémica que se llega arrastrando y que mejor de amansarse, parece que cada vez se está enzarzando más. Porque, bueno, respecto al programa que hicisteis sobre... Bueno, es que lo ves ahora y ha quedado totalmente anticuado, ¿no? Porque ahora lo que ha hecho ha sido convocar a jugadoras diferentes, se siguen sumando jugadoras a la postura de que no queremos ir. ¿Viste la rueda de prensa del seleccionador femenino? Vi trozos por Twitter. O sea, no entera. Jorge Bilda. Bilda. Yo la vi, a mí no me gustó mucho el tono, macho. Ya. El fondo, no sé bien, tampoco dijo nada, pues que, oye, que yo no me metió con nada y tal. Pero, tío, en general, la federación española es que parece que es como que lo ha impregnado ese tono de matonismo. A mí no me gustó, no creo... No me parece un tono de apaciguamiento. Casi fue un tono de... de choque, ¿no? Pues, joder, tío, pues a mí eso no me gustó. O sea, hay que decir, estamos en una mierda así, pues creo que lo que menos se necesita es más leña al fuego, la verdad. Sí, no... Eso respecta al tono. Luego, el fondo, que fue un poco decir, mira, yo no me metió con nada, pues bueno, bien, entiendo que es lo que tiene que... o lo que él argumenta para su defensa. Pero el tono totalmente fuera de lugar, en mi opinión. Sí, no, el tono, al igual que el comunicado que ha lanzado la federación, pues, no es del todo conciliador, ¿no? O reconciliador para esta situación. A ver, yo sí que tengo que decir que ahí, pues, estoy de acuerdo con mis compañeros Víctor y Arturo, que yo decía de tirar al entrenador, ellos no estaban de acuerdo. Sí que es cierto que he vuelto a ver repetida la rueda de prensa que hicieron las jugadoras, diciendo sus motivos. No sé qué motivo... Yo no lo he visto, eh. No sé qué motivo hay para tirarlo, porque... Bueno, es que no lo... Bueno, yo he leído el comunicado, no lo dicen. No lo dicen, por eso, me estoy diciendo, si ya te están metiendo en ese fregado de salir públicamente y decir, queremos tirar al entrenador, no vamos a ir con España, que es lo máximo que quiere una futbolista profesional, no vamos a ir, renunciamos a la selección. Ostras, pero, pues, ya metidos en ese veren general, ¿por qué no dices los motivos? Pues, porque no tienen un motivo de lo que él dice, de joder, de insultos, no sé, algo así muy... Creo que no es, es simplemente... Bueno, simplemente discrepancias profesionales, digámoslo así. Y claro... Ahí hay una... Lo que pasa es que es verdad que, joder, que son todos... Yo sigo pensando... Todas las de no las del Madrid, ¿no? Es que, no sé. Yo sigo pensando que cuando tienes un bloque ya que estas jugadoras, pues, han hecho la Eurocopa, ¿no? Lo último, y ya, pues, llevan yendo en convocatorias anteriores, cuando más del 80% de esa plantilla, de esas 25, están en contra del entrenador, es que es mucho, es que son muchas jugadoras, eran 15 de 22, o sea, yo creo que es una situación insostenible, y que estamos dando una imagen muy mala. Sí, yo es que, o sea, lo que no sé es cómo va, cómo va, no sé, pues, cómo se va a solucionar esto, porque en algún momento alguien va a tener que dar su brazo a torcer, ¿qué hacemos? ¿Vamos a jugar los próximos 5 años sin nuestras mejores jugadoras? ¿O en algún momento vamos a cambiar a entrenador? Bueno, no sé, en Steam Pass. Viendo el tono y la postura de la federación, yo creo que estamos más cerca de no jugar con nuestras mejores jugadoras los 5 años. Y es que además, vamos a ver, es que, joder, estamos, es decir, el Barça, el Barça femenino no es un equipo más, es el núcleo duro de la selección española es, si tú eres compañera de equipo y ahora te llaman para asistir, ya está, ya es una movida, porque haces, hostia, yo quiero ir a la selección, pero, ¿qué pasa? Que todas mis 7 compañeras son unas tontas y no les hago caso, es una movida, no sé, yo creo que es una movida, la verdad. Sí, es una movida que ya veremos cómo acaba, pero, a día de hoy no tiene buena pinta, parecía que podía reconciliarse, ¿no?, a través del comunicado y tal, va a ser que no. Bueno, pues fútbol femenino, Sergi, lo dejamos aquí y no sé si hemos dicho contra quién juega la semana que viene. ¿Quién? La, pues Valencia, Levante, Viana. Bueno, no hay, hemos dicho... que mejor nada, coño, madre mía, si va a ser, es que, guau, qué mayor estoy. Bueno, Sergi, pues dejamos aquí fútbol femenino, bueno, y ahora sí, empezamos sección, ya veníamos hablando de básquet, pero siempre de pretemporada y, y bueno, pues arranca, arranca la Liga ACB. Yo, Sergi, todos los tíos que ha puesto nuestro Sport, se me saltaban las lágrimas, ¿no? Con la camiseta del gran capitán. Fíjate que nosotros, es que lo decíamos, es decir, en cuanto se retire, va a estar, bueno, yo creo que tampoco hacía falta ser muy listo, ¿no? Va a estar su camiseta ahí junto a la de Víctor Luengo y Nacho Rodilla y ahí está, ahí vemos a Rafa Martínez con su 17 y su camiseta, en mi opinión, que es donde tenía que estar, que es en el techo de, bueno, del pabellón de la Fuente de San Luis. Sí, sí, hombre, es una leyenda, a mí es uno de los jugadores que más me ha gustado desde que yo tengo, desde que soy socio del Valencia Basket, también, ya no solo porque es buenísimo, o era buenísimo, porque ya se ha retirado, pero, sino por, como, pues sé que los triples, como los celebraba, notabas tú la relación que tenía él con Valencia, con la afición, con el club. Bueno, yo creo que, joder, puedes ser un capitán. Claro, un capitán, exacto, un referente, ¿no? La plantilla que siempre ha estado, incluso cuando ya era mayor, los últimos coletazos en Valencia Basket, cuando salía, rendía. Así que, merecido, bueno, había que ponerle una fecha, ¿no? a este acto de colgarle la camiseta, yo creo que los próximos, pues, eran Boyan Double, veis que ya, pues, ahí los vemos por ahí detrás, y Sam Van Roussen. Sí, tú crees que la de Sam Van Roussen, bueno, yo de Ubris también la daba, la de Sam Van Roussen, tú también la ves ahí. Hostia, es que, Rafa Martínez estuvo 11 años, sí, ha estado 11 años, y... No, pero es español y tal, no sé. Van Roussen 10, Van Roussen ha sido súper importante, Van Roussen, bueno, a mí Van Roussen, yo siempre, ha sido un nido del Valencia. Bueno, es uno de los capitanes de... Ah, pero no ha sido el primer capitán. Ya, ya, porque, hombre, te ha tenido por delante a jugadores, Rafa Martínez, Pobreña, tú le dices que daba más tiempo. Qué complicado, a mí me gustaría saber la opinión de si... Yo lo pondría. Vamos. Y dónde pone... A estos tres, a Boyan, y a Duby, y a Van Roussen. Ay, qué complicado, no lo sé, tío. A Van Roussen al final, es el... Es que tampoco puedes poner las camisetas de todo el mundo, lo devalúas, y no. Ya, pero, no sé. No son todo el mundo. Pues no pondría la de Víctor Claver, aunque también es una leyenda que es de aquí... Tampoco. Por eso. Pero Van Roussen al final, aunque sea de fuera y tal, ha estado aquí toda su vida. ¿Cuántas temporadas lleva, por ejemplo, Duby? Duby llevará, pues no sé cuántas lleva, pero yo creo que lleva 10 también, o 11, no sé, no sé ahora exactamente. Pero, este Van Roussen lleva, va a hacer su décima temporada. La entrevista que le hicimos, la podéis ver ahí en YouTube. Yo sí la pondría, sinceramente. Bueno. Y encima gana una liga, gana muchos títulos con Valencia, tres exactamente, pues no sé. Bueno, si alguien lo ve, que nos dejáis su opinión. Aunque no lo sé si la van a poner. Yo la pondría, pero no sé. Yo creo que voy a WC, pero... Pero yo veo más fácil la de Duby que la de Van Roussen. Sí, sí, yo también. No sé si más merecida, pero no sé, creo que tiene más arraigo popular aún. Aunque Van Roussen es la que tiene mucho, es que joder, es difícil. Yo pondría dos. Bueno. Pero bueno, bueno, el caso que ayer pusieron la de Rafa Martínez, ya hablaremos cuando intenten poner o quieran poner la de Boyan y Sam. Y nada, pues un acto súper bonito. Ya antes del partido, antes de Juventud, pues le pusieron el nombre a la pista 3 de la alquería, al nombre de Rafa Martínez. Y después del partido, pues fue este acto. Muy bien. Muy buen gesto también del Juventud, que se quedó a esa ceremonia. Y nada, pues se llevó la última gran ovación de la fiesta. Bueno, veremos, ¿no? ¿Tú lo ves a él como, no sé, como a Víctor Lubengo trabajando en el club? Ah, bueno, sí, eso sí. Sí, yo creo que sí que él ha dicho ya a su hija valenciana, lo dijo ayer, ¿no? Que él se siente como un valenciano más, aunque no lo sea. Y yo creo que él, yo creo que su vida después de retirarse puede estar ligada a Valencia. Sergi, bueno, lo es que le decimos siempre, ya me repito, pero todos los clubes a sus leyendas, en mi opinión, lo mejor que puedo hacer es tenerla cerca, porque al final es el patrimonio que construye los sueños y las referencias de todos. Yo si fuera a Valencia Basket, igual que si fuera a Valencia, vamos, haría todo lo que estuviera en mi mano para intentar que de alguna manera o de otra estuvieran vinculadas. Luego ya, también si los jugadores dicen, toma por culo, me quiero dedicar a la lectura austro-húngara. Pues, vale. Bueno, pues, ahora hablemos del partido, Sergi, porque arranca la CD y bueno, pues, ¿cómo viste a este Valencia Basket, a este partido inaugural? Pues, el partido, o sea, la liga para Valencia empezó el viernes contra el Betis y... Segundo partido ya. Segundo partido. Madre mía. Pero bueno, jugó el viernes y jugó el domingo, o sea, súper seguidos. El viernes conseguimos la victoria, 78-83. Yo de ese partido destaco a ese hombre, a Chris Jones, porque me parece que es un jugadorazo, o sea, muchas de las opciones de que el Valencia se meta en Euroliga o consiga algo van a pasar por sus manos. Me parece muy, muy bueno. Verdad que no lo veo aún físicamente del todo bien, porque, por ejemplo, ayer acabó con muchas molestias, el normal también jugó el viernes, fue muy importante, luego el domingo, pero cuando esté al 100% y... a mí me parece una locura el jugador. Luego también vimos ayer, que también este domingo, que el Valencia Vásquez jugó contra Juventud, ganó también un buen Chris Jones, sobre todo muy buen Jared Harper, ¿no? Como se dice en Twitter, Lentejita Harper, no sé por dónde ha venido ese mote, pero tú lo ves, no sé si lo has visto, es súper bajito, bueno, súper bajito, a mí me sacará tres cabezas, pero comparado con el resto, es súper pequeñito, pero es muy bueno, tío, es muy bueno ayer. Me gustaría saber quién fue el que le puso lo de Lentejita. Pues no sé, pero Lentejita Harper, como le llaman en Twitter, y bueno, la verdad que hizo ayer muy buen partido, también Rivero muy importante, ayer y el viernes ante el Betis, y bueno, la verdad que las sensaciones son mejorables, porque yo veo aún el equipo un poco falto, de hecho Mumbrú lo ha destacado en las dos ruedas de prensa posteriores a los dos partidos, por ejemplo, vi más equipo a Juventud, equipo más hecho, no con mejores jugadores, pero más hecho, pero bueno, está bien empezar con dos victorias de dos partidos, cosa que el año pasado no empezamos así, sobre todo en casa. Bueno, y también contra Jolín, contra rivales buenos. Sí, contra rivales buenos, sí, exacto, contra Juventud, que es un equipo que siempre está ahí, y luego, bueno, también me gustó ver a la Fonteta llena, es verdad que ayer pues estaba también llena por lo de Rafa, pero veo que el equipo gusta a la gente, no sé si el año pasado había también miedo por ser un recinto cerrado con el COVID, que aún estaba ahí, ahora ya parece que se ha pasado ya el tema, y la gente tiene más ganas de ir a la Fonteta, pero bueno, yo de hecho, donde siempre aparco, que he tenido aparcamiento toda mi vida, no tenía aparcamiento y llegué 15 minutos antes del partido, o sea que, me moló, me moló ver la Fonteta así, esa grada joven también que anima más en la Fonteta, así que bueno, la verdad que el año pasado te decía, no estoy ilusionado, este año sí, y más con Euroliga y tal. Y próximos compromisos, oye, ¿cuándo arranca la Euroliga? Este jueves, para el Valencia Vázquez, este jueves, en casa, contra el Basconia, el regreso de Joan Peñarroya a la Fonteta. ¿A qué hora? 8 y media. Va, contra el Basconia, eso sí que se está convirtiendo en uno de los derbis, lo del Valencia Vázquez, Basconia, Basconia Valencia Vázquez, madre mía, sangre sudó y lágrimas ahí. Sí, me imagino que Joan Peñarroya se la ha recibido con pitos, y por lo menos por mi parte, y bueno, pues... Mira que te gustaba al principio, ¿eh? Sí, me gustaba, pero no me gustó cómo trató al Valencia Vázquez, y cuando tratas mal al Valencia Vázquez, pues me duele. Se la ha recibido con pitos, eso... Bueno, eso es lo que quiero yo, igual no, en balacesto no es como fútbol, sabes que más respeto y tal, pero... Bueno, se puede pitar un poquito al principio para mostrar el... A mí me gustaría ocurrir a eso no digo eso tampoco, ¿sabes? Pero me refiero que cuando lo presenten pues será pitado, imagino yo. Así que en el jueves ocho y media Vasconia, Valencia Vasconia, en la Fonteta, y luego el siguiente partido de Ligas, el domingo a las cinco, Bilbao Vázquez... Ay, sí, Bilbao Vázquez, perdón, contra Valencia Vázquez. El regreso de Mumbrú, a la que ha sido su casa los últimos años. Muy bien, pues esto de chicos, las chicas aún no han empezado, les quedan dos semanas. No, 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 las chicas empiezan este miércoles. Ah, pues, madre mía. Las chicas empiezan este miércoles contra la Spargerona. ¿Contra la Spargerona? En casa del Spargerona. Madre mía, pues también menuda forma de empezar, ¿eh? Sí, no, espérate. Empiezas en miércoles en casa del Spargerona y este fin de en la Supercopa, sábado, contra el Perfumerías Avenida a las seis de la tarde. Joder, eso sí que menudo arranque. Pues imagínate. Oye, por cierto, Sergi, que nosotros esta tarde tú vas a ir, yo tengo faena, vas a estar ahí conociendo, conociendo, porque, bueno, sí que la conociendo, no, hablando, ya las conocemos. Bueno, conocemos a una, Raquel Carrera. La otra, Ángela Salvadores. Ángela Salvadores, yo no la conozco, no sé si tú la conociste. Bueno, yo en persona no la conozco. Pues bueno, estaremos ahí conociendo un poquito los objetivos que tienen para este año. Sí, durante la semana pues subiremos a YouTube esas dos entrevistas y nada, pues esta tarde estaremos charlando con ellas. Veremos, la verdad es que, jodín, no se puede, los dos partidos de Espargino a Perfumerías Avenida, pues ya a partir de ahí lo que venga, madre mía. Pues Sergi, dejamos aquí, vamos a ver el bloque polideportivo que, que bueno, pues que como siempre ha habido un montón. Mira, yo es que no lo sabía, Sergi, y, o sea, no sabía cómo lo habías planteado, digo, pero seguro que pone a la Fórmula 1 al principio. Pues mira, Fórmula 1 y, bueno, escucha, me sorprende que pongas esta foto y que no pongas a... La segunda. Ah, yo digo, seguro que empieza con esto, con, ¿no? Bueno, Fernando Alonso que se ha convertido en el piloto, ¿no? En activo, con más premios disputados. Aquí no hace referencia a ganados, ni títulos de corridos. Sí, disputados, de activo y de la historia. Ah, perdón, cuando, no sé por qué he dicho, de quién está activo, pero finalmente en la historia. Sí, sí. Pues sí, la verdad que fue un homenaje bastante bonito, cosa que no se la dio al pin luego en la carrera, pero bueno, pues ahí vimos a toda la parrilla de Fórmula 1, pues eso, con ese, con el padre, ¿no? Ya no, por ese, por ese, no sé, padre que ahora se dice a todo el mundo, pero que es el papá de la parrilla, es el más veterano y... Yo creo que la foto mola, porque, yo qué sé, tío, Alonso es un tío con su carácter, tal, pero, pero al final, pues tío, es una leyenda y están todos, es que eso está guay. Sí, hombre, claro, yo creo que no podían faltar, casi todo el mundo, tú lo ves y le tienes respeto, ¿no?, a Fernando Alonso, da igual que hables con Verstappen o con el último de la parrilla, con Albon, por ejemplo, que todo el mundo... Luis Hamilton también. Bueno, Luis Hamilton, yo creo que él habla bien de Alonso, de parada que evidentemente, pues tiene su rencilla, al final, los buenos, casi nunca, Cristiano y Messi en fútbol, pues es lo que pasa, ¿no?, que tampoco, no es que se ven mal, pero cada uno quiere superar a... pues Messi quiere superar a Cristiano y Cristiano quiere superar a Messi, pues aquí pasa igual, al final, estamos hablando de dos de los mejores pilotos de la historia, Hamilton con ocho mundiales y... y bueno, pues no me calla, eso es pico, ese pique, pero bueno, eso hace bonito la competición, yo ya no sé si después de esto, ¿te importa algo lo que pasó el fin de semana o la noticia es esta? Pues viendo lo que le pasó al once, la verdad que no, bueno, pero hay que comentarlo, hay un podio español, Carlos Sainz, tercer puesto, luego primero Checo Pérez, donde hizo un fin de semana y sobre todo una carrera espectacular, como decían en la... Lobato, ¿no?, Checo Pérez, ministro de defensa totalmente, porque hizo una defensa, Leclerc, brutal, Leclerc que al final, que no pudo adelantar a Checo Pérez, se quedó en segundo puesto, cometió algún error, y luego ya si quieres, pues comentamos el tema de Alonso, que se quedó, pues un fallo en el motor y no pudo acabar la carrera, ya comentamos en el programa de nuestro Sport Podcast con Pau, que el motor de Alonso venía muy rodado, que probablemente, no sabemos si en Singapur o en el siguiente Gran Premio iba a fallar, pues fue en Singapur, cuando falló. Yo, Sergi, es que escucho vuestro programa y porque luego os pregunto, macho, porque venía muy rodado, ¿eso qué voy a decir? Bueno, pues es un motor muy pasado ya, que lleva muchas vueltas, muchos kilómetros, y bueno, pues normalmente siempre hay cambios de motor cada X tiempo en la Fórmula 1, por eso mismo, por un motor nuevo, y bueno, pues era, tenía que llegar ese momento, ¿no?, que al final el coche de Alonso, pues, ya en la anterior carrera lleva dos carreras sin poder puntuar, dos retiradas, ya dijimos en la anterior que podía haber sido fallido el motor, Alpine dijo que no era fallido el motor, que seguían con ese motor porque estaba bien, pues toma, reventó, al igual que reventó el de, el de Ocon, o sea, un desastre. Falló en este caso, en tu opinión del fabricante, de Alpine. Sí, Alpine muy mal estuvo, y Singapur, un gran premio, que siempre pasan cosas, que Alonso, bueno, de hecho, cuando quedaban en la Q3, cuando quedaban, uno, siempre le digo Q3 o Q1 con las motos, macho, porque va, bueno, da igual, creo que es la Q3, sí, sí, aquí es Q3, la última para los 10 primeros, Alonso, faltando dos minutos, iba a primero, con el Alpine, por delante de los Mercedes, por delante de los Red Bull, de, verdad que luego ya, bueno, pues, le superaron, ¿no? Pero, pero bueno, que es que Alonso, cuando llueve, cuando en estas condiciones, es un fuera de serie, es uno de los mejores, si no el mejor de toda la parrilla, y luego me cabreó mucho, en la carrera del domingo, ostras, ¿cuántas veces hemos visto la Fórmula 1 con lluvia? Si es que lo más bonito de la Fórmula 1 es cuando llueve, pues nada, se esperaron a que no cayese ni una gota para correr, tío, eso no puede ser, macho, hemos visto carreras, yo me recuerdo cuando era pequeño, ver carreras con lluvia, que no se veía nada, es verdad que, la seguridad ahora se prima más, ¿no? Pero, pero hombre, eso molaba, y ahora pues, hasta que no, salga el sol prácticamente, aunque sea de noche, no se juega, o sea, no se corre, hostío, no me parece bien, lo decide la FIA, exacto, y bueno, pues se decidió así, al final, bueno, pues Alonso, que si quieres destacar, que Verstappen quedó séptimo, que es humano, cometió error, parece que no cometía errores, bueno, pues sí, ha cometido un error, bajó hasta la décimo, tercera posición, luego finalmente quedó séptimo, a Verstappen le da igual, si pudiera Maldivas hasta diciembre, como si no compite ya, que va a ganar el mundial, prácticamente, así que bueno, pues esto de la Fórmula 1, bueno, pues esto era el premio de Singapur, a ver, que más tenemos aquí de, bueno, motos, uy, esto es en Tailandia, ¿verdad? Sí, Tailandia, ya comentábamos también en el podcast de motor, que Tailandia, pues, lo más, lo que teníamos que tener más en cuenta, era la climatología, pues bueno, cayó un agua, vamos, es que en Moto2 era imposible, sacaron bandera roja, porque no se podía correr, los pilotos levantando la mano, diciendo, aquí no se puede correr, luego volvieron a reanudar la carrera, volvió a caer una tromba de agua, impresionante, y se, bueno, se paró la carrera, no se finalizó las vueltas, rápidamente, MotoGP ganó Oliveira, Miller, que Oliveira y Miller en agua son dioses, en Oliveira dio una exhibición, y Miller sabemos que en agua, pues, le encanta, tercero para Peco Vanaya, importante, porque Cuartararo quedó decimoséptimo, cero puntos, le adelanta entonces, ¿no? Fabio, 219 puntos, Peco, 217. Ah, a ver, pensaba que le adelantaría ya con esto, pero le quedaban dos puntitos, ¡buah, cómo está, eh! A ver si ganas y a Valencia, ¿me imaginas? ¡Buah, estaría guapísimo! A mí, me da pena por Fabio, yo prefiero que gane Fabio, se le ve muy enfadado, de hecho, no hizo declaraciones después de... Que lleva dos grandes premios, ¿no? Porque también el pasado que fue Nase también... se cayó. Sin puntuar. Sí, en Japón fue el otro. Así que, bueno, pues no está, ya dijimos, ¿no? Que está viniendo, o sea, en mejor forma, Peco Vanaya, pero bueno, veremos a ver qué pasa, que dan aún grandes premios, y ojalá quede así para... Para Valencia. Para Valencia. Bueno, Marc quedó quinto, si quieres comentar con la posición de Marc Marc, que moto 2, Arbolino primero, segundo Sara, tercero Aaron Canet, moto 3 para Foya, Sasaki y Rossi, Guevara quedó quinto, Guevara que... puede ser campeón del mundo en la siguiente carrera en Australia. Si sucede una serie de cosas, que ya comentaremos mañana en los 3 por motor, Guevara puede ser campeón. Ahora mismo, Sergio García 2 no pudo acabar la carrera, por tanto Guevara 265 puntos, Foya 216, y Sergio 209. Así que Guevara puede ser campeón dentro de dos semanas. Muy bien, Sergi, pues a ver si tenemos... Ya te dejo a ti. Bueno, aquí lo que estamos viendo ahí, sinceramente no sé la parte competitiva, cómo quedaron, porque esto es una foto del beso, que es el Valencia en europeo, europea en skate, no sé qué, que al final es el festival de deportes urbanos de Valencia, antes se llamaba Urban, ahora se llamaba eso, hacen en... Valencia, ¿te lo quieres que lo diga? Valencia europea en skate open. Skate open, vale. Me lo aprendí por... Pues la parte competitiva no sé exactamente, ni siquiera lo que disputaban, sí que sé, yo estuve ahí, que bueno, han superado todos los récords de participación, tanto de asistentes como de atletas, que dicen, había más de 400 atletas y hasta 20.000 personas, que son muchas personas, yo fui la verdad que estaba a parir, había un ambientazo el domingo, pero vamos, brutal, y bueno, también tenían más disciplinas que nunca, es un evento que va creciendo mucho, pues tenían ahí el que debemos de skate, pero tenían también de patinete, de bici, de bike, tenían de deportes acuáticos, como novedad que tenían de padel surf, de surf, una exhibición cuando había olas que no hubo muchas, y bueno, pues sobre todo un ambientazo para hoy, de batalla de gallos, de hip hop, actuaciones en directo de música, food track, un ambientazo en torno al mundo de los deportes urbanos, de nosotros aquí en los que es por, bueno, pues no sé si tenemos ya o la tendremos, la tendremos durante la semana una galería, de hecho esta foto es de Guillermo Olivares, que es el fotógrafo que acreditamos, y dentro de nada tendréis en los tres por una foto galería, yo sería, yo la verdad es que, bueno, a mí me mola el rollo de los deportes urbanos, yo de nene era, bueno, de nene, pues hasta adolescente era skater, de estos, de los, ¿ah, sí? Sí, sí, de skateboard, y además, no, a ver, bueno, como en torno al deporte no soy un crack, pero no era, se me daba bastante, yo creo que se me daba un poquito mejor que en la media, lo de la parte de, del skate, y, y me mola, me mola, pero es que flipo, tío, porque es que ves ahí, y te ves, desde, bueno, aparte de los cracks, pero de esas chavalines de 14 años, que cogen el patinete, te dan unos botes ahí, de 3 metros, que, que yo que empiezo a ver en la media, digo, madre mía, soy su padre, y me da algo solamente de verlo, es que este chaval se escoña, y luego, bueno, es verdad que, se levantan, se levantan y siguen, pero es flipante, es que es flipante los, los, los trucos, ¿no?, que, que hacen, y la altura que cogen, impresionante verlo en directo. Sí, yo el año pasado, que fuimos, y este año no he podido ir, pero el año pasado sí que fui, la verdad que me sorprendió, no tenía muchas esperanzas, y dije, ostras, porque a mí tampoco es un mundo que me, a mí me mola más la parte deportiva, porque tiene mucho de cultura urbana, tal, a mí eso se me ha atragado, o sea, bueno, bien, pero no es mi rollo, pero la parte deportiva me flipa. Sí, sí, no, está muy guay. No, no, la verdad que está, o sea, el año que viene, quien no haya ido, que vaya, porque está guay. Y, bueno, aquí tenemos, Sergi, bueno, esta foto, ¿esta foto es la tuya? ¿O es la que ha enviado? Bueno, no sé si existe, estabas ahí. Yo estaba detrás de, bueno, de ahí, de donde están los hombres de rojo. Pues es decir, yo no sé el nombre del ganador, veo que es una dieta de Cárnica Serrano. Te lo digo yo, Héctor Barona. Vale, Héctor Barona, del Cárnica, ¿no? Por lo que veo, la ocupación. Pues, esto es la 15K, Sergi, la 15K nocturna de Valencia, más de 8.000 corredores, que son muchísimos, la verdad es que pueden estar contentos los organizadores, por más de 8.400 ponían la nota de prensa, es una barbaridad, nosotros organizamos carreras, y cuesta muchísimo, o sea, que es brutal, ¿no? la respuesta que han obtenido, a ver si es un presagio para todos, y este año, pues, contamos con muy alta participación en las carreras, y bueno, yo la estuve siguiendo toda la parte del centro, desde el cruce con el Pondefusta, calle, bueno, luego ir por, pasar por las Torres Serranos, Capitanía, llegar a la calle de la Mar, seguir hasta Plaza de Ayuntamiento, y ahí me quedé, ¿estuviste en la zona de salida y llegada? Sí, yo estuve por el puerto, no llegué a la salida, sí a la llegada de tanto de Héctor Barona, como de la chica Isabel Barreiro, que fue la primera mujer en llegar, en 51 minutos 45 segundos, y bueno, luego pues también estuve por la zona de la ciudad de las artes y las ciencias, avenida Francia, todo eso. Estaba viendo, ¿no? He fijado, 47.40 es el tiempo de 15K. Sí, y la chica, 51 minutos 45 segundos. Muy bien. bueno. Sí, la verdad que, y también mucha gente, yo por ejemplo que estuve hasta casi las 12, porque me fui hasta... Es de animación y eso. Sí, de animación. Bueno, de corredores ya lo has dicho, Una barbaridad, pero también de gente, gente mayor, por el puerto, en la avenida del puerto, las típicas mujeres y hombres ahí sentaditos con la silla, y como viendo la ofrenda y tal, pues viendo... Me río, por el centro todavía no había ese perfil. Y yo digo, mirad, o sea, aquí están y la verdad que muchísima gente animando. Muy bien. Pues no sé si tenemos algo más de polideportivo, Sergi. Bueno, solo comentar malas noticias si quieres un poco, el tema de Indonesia, que es la mayor tragedia. De momento hay 174 muertos. A mí me parece una noticia como, joder, de otra época dices, hostia, ¿cómo puede haber pasado esto en 2022, verdad? Ya, pero bueno, hemos visto también peleas de fin de semana entre aficiones, aquí en España. Sí, sí, sí. No me da, pero si... Que no estamos para dar lecciones, pero 160 muertos, es que son masacres. Es bueno, la mayor de la historia prácticamente, yo creo. Bueno, pero bueno, yo creo de polideportivo, no sé si nos dejamos nada. Bueno, en Valencia también se ha celebrado lo de bodybuilding, de culturismo, que ha sido aquí en Valencia, pues el 1 de octubre, que lo tenéis en Nostreport, quién fueron los ganadores y todo eso. Y balonmano, voleibol, fútbol sala. Por cierto, del waterpolo tour, ya que empiezan creo que la semana que viene ya, y pues muy guay, muy chulo, la verdad es que es muy majos todos los de 150 waterpolistas, es verdad que entre todas las categorías más mola. A mí yo no lo sabía, me hace mucha gracia, porque en cada categoría suelita así, pues bueno, tiene equipo masculino y femenino, pero luego a partir de Aleydín o algo así, pues claro, está más complicado, y tienen categorías mixtas, que lo cual está muy guay, pero bueno, me llamaba la atención, verdad chavales, pues no tan pequeñitos, a lo mejor de Aleviner, de 10, 11 años, tal, y jugaban, pues eso, un equipo de, yo no sé, 10 chicos y 5 chicas. Vale. Oye, por cierto, se nos olvidó comentarlo después del barrio también, que estuvimos los dos, pero bueno, tampoco. Que el polioporto me ha pasado al barrio y la clausura, ¿no?, de la semana europea del deporte. Exacto. Y bueno, mucho, mucho polioporto. Pues en serio, oye, ya está bien, ¿no? Vámonos a, vamos a comer y... Yo quiero hacer un aviso. A ver. Que esta semana, bueno, miércoles permuta, pero hoy, esta noche, inauguramos una nueva sección que se llama Road to Maratón Valencia con Cárnica Serrano, donde, bueno, pues vamos a contar el camino de dos atletas ahí para que inauguran su primera maratón y, bueno, porque hacen un poquito de atletas populares, ¿no?, de la mano de Cárnica Serrano.